El señor Araña y el señor Guerra, efectivamente, porque observamos un problema, porque observamos un error en una guía que promete promocionar 26 puntos de visita imprescindibles del País Vasco. Precisamente por ese motivo, traemos esta enmienda hoy aquí y precisamente por este motivo pedimos, exigimos, reclamamos, os animamos a esta Cámara y en los lugares donde corresponde a elaborar, a través de la ley y a elaborar a través de los mecanismos institucionales, programas que mejoren la coordinación, mecanismos que mejoren la comunicación y mejoren la promoción, en definitiva, de nuestro territorio y del conjunto del País Vasco. Pero esto no es un concurso de a ver quiénes se sienten más agraviados. Esto, desde luego, no creo que contribuya a nada convertir la Cámara de las Juntas Generales de Lava en un concurso de cuál es el grupo que con mayor rotundidad expresa su agravio o su dolor o su enfado con el conjunto de las instituciones vascas. Porque, desde luego, eso no contribuye a mejorar las potencialidades turísticas de nuestro territorio. Y porque, desde luego, exigir que 200.000 ejemplares de una serie de reclamos turísticos del conjunto del País Vasco, que han pagado, como ya se ha dicho, cerca de 1.000 euros por la elaboración y por introducir publicidad en él, pues proponerles de aquí que directamente el Gobierno Vasco retire y el Gobierno Vasco, bueno, pues contribuya al fracaso de esa iniciativa, pues desde luego no creemos que contribuya a nada. El señor García Moreno y algún otro portavoz lo señalaba, hay que actuar ante este tipo de problemas, hay que actuar, efectivamente hay que actuar. Y nosotros, y además se ha coincidido por parte de varios representantes en la peruglullada o en la obviedad de la propuesta que nosotros planteamos. Y también han coincidido, en el conjunto de los que me han precedido, en el uso de la propuesta que nosotros traíamos. El silogismo es bastante sencillo. Apoyen la iniciativa que nosotros traemos, apoyen la iniciativa que nosotros planteamos y definamos entre todos y llevemos desde esta Cámara una posición lo más consensual y lo más monetaria posible en torno a cuál es el modelo turístico que debe elaborarse en el País Vasco y, sobre todo, cuáles son las vías para mejorar la coordinación y los mecanismos para mejorar la colaboración de las instituciones a la hora de promocionar nuestros recursos turísticos, históricos, patrimoniales, nuestros museos. Con ese ánimo veníamos nosotros hoy aquí, con ese ánimo planteábamos esta enmienda, con el de mirar un poco más allá, con el de no quedarnos en debates absolutamente estériles, que parece que es lo que les interesa a algunos. Y simplemente por recordar, y ya termino con esto, en más de una ocasión en esta Cámara se ha ninguneado o se ha despreciado el hecho de que el actual departamento competente de la promoción del turismo en la Diputación Federal de Álava introdujese ese término de la promoción del turismo para esta institución. Bueno, yo me preguntaría o lanzaría la pregunta a aquellos que aquí procuran estos debates estériles, cuál ha sido su participación y cuál ha sido su impulso y su dedicación al turismo, a la promoción del turismo en Álava en su trayectoria y cuando han tenido la responsabilidad para ello. Muchas gracias.